Señoras y señores, los aplausos fuertes al culminar este grandioso desfile y en estos momentos el señor alcalde del distrito de Chilca, don Félix Choquehuanco ha solicitado acercarse al señor alcalde de la provincia de Cañete para hacerle la entrega de un presente. Adelante señor alcalde. Adelante señor alcalde de la provincia de Cañete para hacerle la entrega de un presente. Damas y caballeros, un aplauso para la gente. Gracias a la banda, a la oficina de la escuela técnica del ejército. Muchas gracias, damas y caballeros. En estos momentos el señor alcalde de Santa Cruz va a hacerle la entrega de la resolución y un presente. Un fuerte aplauso, damas y caballeros. Señor Alexis Balcázar Huapaya. De igual manera queremos indicar que se van acercando a todos los alcaldes en estos momentos definitivamente. presentes para el alcalde de la provincia de Cañete. Adelante la regidora Karina Centeno en representación del señor alcalde de Imperial Perucano Adventista Carlos de Auricaza Pimiani. Invitamos a todos los colegios, a las escoltas, solo a las escoltas de los colegios, al frente del Estado Oficial y a sus representantes. Se le entrega don Regis Víctor Porraya Godoy, alcalde de Irmaná, de la resolución de Algarida. Seguimos invitando a los representantes de las instituciones educativas, por favor. Hace entrega el señor geriente alcalde de San Luis, Miguel Ramos Aquije, de la resolución y representación del ingeniero Sosimo Infanzón de la Cruz, alcalde de San Luis. Muy bien, ahora sí, representación del Imperial, Karina Centeno, muy bien. Invitamos a la alcaldesa de nuevo, Imperial, ya la entregó obviamente, muy bien. Falta resolución, don Félix Aquehuaca, alcalde de Chilca. Primero, primero, va a ser entregado a don Félix Aquehuaca, que se lo he olvidado, por favor. Luego, invitamos a la congresista de la República, Milagro Rivas Chacala. Adelante, congresista, por favor. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, congresista. Muchas gracias. De igual manera, invitamos a don Isaías Antonio Alcántara Malasque, alcalde de Asia. Asimismo, queremos indicar que luego de don Isaías Antonio Alcántara Malasque de Asia, va a ser entrega el vicegobernador regional, Nicolás Óscar Barrera Morán. Señor vicegobernador, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Vicegobernador, para acá, la cámara. Don Nicolás. De la misma manera, quisiéramos invitar a las siguientes instituciones que al margen, como ha dicho Percy, de la competencia, por su extraordinaria presentación, por su esfuerzo, por su pasión, por este evento 5. Disculpa, Capito. Queremos invitar, junto al señor alcalde provincial, a los alcaldes distritales, a la parte baja, a la pista del desfile. Sí, sí, por favor. Los señores regidores también están invitados, las autoridades regionales, todas las autoridades, en la primera línea de la pista, pedimos la colaboración del personal de Serenazgo y la policía para... ¿Qué? ¿Qué cosa? Sí, sí. Por favor, mantener, mantener el orden también, a los señores, amigos medios de prensa, por favor, retroceder, al otro lado, porque acá van a estar... Por favor, de manera ordenada, para que todos puedan tener su sangre, todos... Señor Manrique, donde está la línea, señor Manrique, por favor, donde están las puertas, en esa línea, por favor. Claro, ahí, ahí. No, no, no. Ahí. Es que van a entrar en simultáneo, no van a entrar uno por uno. Por favor, colocarse... Entonces lo volteamos allá. ...detrás de las líneas blancas. Ya que la autoridad se ponga para acá. Ajá. Detrás de la línea blanca, por favor. Más atrás, chanca, más atrás, la invitación también para... nuestras reinas que hoy han engalanado con su presencia este desfile cívico escolar. Los alcaldes también de los centros poblados. Sí, sí, señor. ¿Se ha necesitado más centro de la mano? Atrás del cartel, porque el señor... Si no, cagón, mata un palo y gusano. Y yo voy a ir atrás del cartel. Se han gritado. Bien, damas y caballeros. Quiero indicarle a todos y cada uno de ustedes que están bajando nuestras autoridades, las personalidades. Y hay algo especialísimo. Independientemente, tal como se ha anunciado, el jurado va a ser... Está haciendo la calificación de los colegios cuyos nombres va a mencionar don Marcelino Antonio Gapito Manco. Adelante, por favor. Efectivamente, todos los colegios van a obtener el gonfalón municipal al margen de la premiación. Y ellos son que también han competido con los colegios emblemáticos de San Vicente. Es lo que me ha mencionado nuestro... uno de los coordinadores, el amigo Julio Arauzio. Atención, Santiago, en los colegios. Santiago, actúen en el llaman yolo. Pacarán, Nuestra Señora de la Asunción, Zúñiga. La institución 22154 Luna Buená, San Ferónimo. La institución Jesús Divino Maestro 2924 Santa Cruz de Flores. La institución Miguel Grau, Seminario Quimbaná. La institución José Carlos Mariatti 2243 La Huerta, Quimbaná. La institución Nuestra Señora del Carmen Imperial. La institución Nuestra Señora Pública Imperial del CENI. Institución Educativa San Antonio de Parva, de San Antonio. Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción de Quilca. Institución Nuestra Señora de Rosario. Institución 2123 Castilla de Asia. Alcalde de Centro. Augusto de Guía, de Nuevo Imperial. Institución Jorge Chávez de la Polina. Institución Gerardo Salomón de Salomón Mejía Saco de C. Rasul. Ellos lógicamente están entregan mis competencias para la premiación con el Centro de Varones con Santa Rita de Casia con el Centro de Varones 451 con José Guadalentero Seguridad. Ellos son de San Vicente. ¿Correcto? Y también la academia premilitar. No, ellos son invitados. Correcto, correcto. Muy bien, vamos a ir. A ver, llamamos a la representante o al director del colegio Santiago Antunes de Mayolo del distrito de Pacarán. Santiago Antunes de Mayolo del distrito de Pacarán. Oye, que malá, vas atrás, púntime Zoom. Chanca, más atrás. Reiteramos la invitación al colegio Santiago Antunes de Mayolo del distrito de Pacarán. ¿Se presenta? Cancille, Nuestra Señora de la Asunción de Zúñiga. Nuestra Señora de la Asunción de Zúñiga. Ok. Nada, desorden, pero más. Institución Educativa Pública Número 2154 San Jerónimo Luna Guaná. ¿Qué fue? Institución Jesús Divino Maestro 2194 Santa Cruz de Flores. ¿Dónde están? El siguiente. Institución Educativa Miguel Grau Seminario de Quilmaná. Su alcalde. Institución Educativa Pública José Carlos Mariategui La Huerta Quilmaná. Institución Educativa Pública Nuestra Señora del Carmen Imperial. Institucional Educativa Pública CNI. Y miren, colegio CNI. Ahí está el CNI. Fuerte los aplausos para el CNI. Va a ser entregada la regidora Carina Centeno. Para acá, mirándole para acá. Quilmaná un salón municipal. Para acá, para acá. Mirándole acá, para abajo. A la excelencia. Felicitaciones al CNI de Imperial Cañete. Fuerte los aplausos. Queda con salón. Le invitamos a continuación a la Institución Educativa Pública San Antonio de Padua de Mala. San Antonio, San Antonio. Institución Educativa Pública de Nuestra Señora de la Asunción de Chilca. Institución Nuestra Señora del Rosario de Asia. Institución 21-23 Capilla de Asia. Institución Augusto B. Leía de Nuevo Imperial. Institución Educativa Jorge Chávez de La Florida de Nuevo Imperial. ¿Qué colegio? Jorge Chávez. Jorge Chávez. Jorge Chávez. La Florida de Nuevo Imperial. Invitamos a la alcaldesa de Nuevo Imperial que con el señor alcalde provincial va a hacer entrega de... Mirando por acá. director de Capilla de Asia. A Nuevo Imperial. Que vaya para allá. Ya está. Director. Vaya para allá. Primero, Nuevo Imperial. No, Imperial. No, Imperial. Cuidado. No, Imperial. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos al señor director de Capilla de Asia. Vamos, Jaime. Capilla de Asia ya hemos anunciado. Por favor, gracias. Profesor Jaime Aguilar Sánchez. Adelante, por favor. Gracias. ¿Pas a entrar? ¿Pas a entrar? ¿Pas a entrar? ¿Pas a entrar? Rosario. ¿Pues? Agáchate, perma. Rosario. ¡Gracias! Rosario. ¡Rosario! ¡Gracias! ¡Más atrás! Acá está Capilla. ¡Más atrás! ¡Primero, no! Capilla y Rosario. No me tapes. No me tapes. ¡Gracias! Los dos, ¿no? La capilla no está en su noche. Sí, sí, sí. con falón para la capilla de Asia mi pata Jaime, buena y ahora sí, para atrás, para atrás muy bien, ya está, muchas gracias Rosario, adelante Rosario el Rosario de Asia no me tape, no me tape no me tape no me tape, agáchate saca tu cabeza Rosario, creo que el Rosario estudió en la calle, no que vos estudió en ahí ah, carajo, que bien capilla de Asia Gerardo Salomón, Mejía Saco, Cerro Azul Gerardo Salomón, Mejía Saco, adelante por favor va a ser entrega la congresista de la República Milano Rivas, adelante por favor, adelante adelante profesor Gerardo Salomón, adelante por favor la asustó de acercarse la congresista de la República el alcalde hace entrega de Paloma sonríe congresista, sonríe correcto, muchísimas gracias la congresista de la Riva continuamos, otro centro educativo Mauricio hacia atrás bueno, acá me aviso está saliendo los gorros oye, delanteado San Vicente de San Vicente van a entregar sí, correcto, muy bien invitamos centro de mujeres está, no, continuamos Santa Rita de Casia ahí está Santa Rita de Casia correcto, muy bien invitamos Coahillo ah, centro de mujeres primero, ya está ahí correcto, no hay ningún problema correcto, centro de mujeres señor alcalde, por favor muy bien un aplauso para el centro de mujeres luego se acerca la institución educativa de Coahillo Coahillo adelante por favor adelante muy bien en el centro alcalde en el centro la consejera la consejera Blanca Vicente Prada a ver consejera muy bien un aplauso no la veo no la veo muchas gracias un aplauso invitamos a Guadalupe nuestra señora Guadalupe ok muy bien ahí está el vicegobernador atención vicegobernador por favor Nicolás Oscar Barrera Morán mirando aquí mirando para acá vicegobernador vice vice cámara pajarito pajarito acá ahí está vice vice listo queda Ricolás licenciado Moroco oye 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 llámala carmen oye llámala sargento carmen no ha llamado no ha llamado no ha llamado a todos damas y caballeros invitamos a José Buenaventura Sepúlveda invitamos nos indica el señor Pelín de Alcalde de San Luis ex seculadano va a ser entregado por favor adelante Sepúlveda un aplauso para el Sepúlveda muchas gracias invitamos al glorioso 451 2874 aplausos aplausos hacia entrega del señor alcalde muy bien fuerte aplauso damas y caballeros el aplauso señoras y señores San Antonio de Padua muy bien adelante San Antonio de Padua adelante por favor el regidor los regidores Gutiérrez de Don Cárdenas mirando la cámara Cristian alcalde tomas y caballeros señoras y señores queda 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 gracias invitamos a Miguel Grau seminario de Gilmaná invitamos al ingeniero Regis Víctor Romaraya Godoy el aplauso adelante damas y caballeros como se llama protector como pluma de gallo regi regi muchísimas gracias felicitaciones buenas regis a don al magister Juan y Soto Manrique de la Cruz querente de desarrollo social y humano de la municipalidad provincial de Cañera resultados adelante Richard Sánchez Alcalá con los resultados atención los ganadores tenemos ya los ganadores nivel primaria particular San Vicente primaria particular San Vicente segundo lugar institución educativa particular Time for Kids segundo lugar fuerte los aplausos Time for Kids segundo lugar nivel particular ahí está presente invitamos a su directora para que pueda recibir el premio obtenido el día de hoy en este desfile felicitaciones a este segundo lugar primaria de colegio particular en seguida regidora Adriana Borra el regidor Nadine Olasco y regidora Luz de Morales han sido convocadas en este momento precisamente para ser parte de esta distinción una foto para el recuerdo y viene ahora señoras y señores primer lugar con 105 puntos primaria particular San Vicente no hay más triángulos para José María Eguren cualquier aplauso para el pueblo invitamos a su doctor por favor aquí me corresponde esta nuestra alcalde provincial Tomás Alcántara Malánquez una extraordinaria expresión civil ¿no están? muy bien entonces vamos con más resultados que nos esperamos un momentito por favor espate ultimando ya la sanatoria del puntaje para los otros niveles un momentito por favor la competencia ha sido muy ardua y seguramente son gordísimas la estrella marquina para tomar una decisión también queremos manifestar y subrayar que si por equis razones no se encontrara la institución la comisión organizadora pues no se le escucha bien ese micrófono física llevando y haciendo la entrega su propio colegio de la institución una regla de convencidas también sabemos que algunos bien viejos los corren en transprovincia de Cañones entonces han tenido que retornar seguramente seguro hay excepciones como otros todavía se encuentran aquí estamos esperando los resultados solamente que están ahí ya en estos momentos un jurado conocedor de estas competencias en la biodiversidad está nuestro personal del ejército peruano que mejor que mejor que ellos que conocen la directora Marcela Riguecea director de la UG8 de Cañones en estos momentos está haciendo entrega de la distinción en primer lugar nuevamente aplausos por favor para José María Júlia gracias directora de la UG8 muy bien parece que hay luz verde ahí dentro de nuestro oculado evaluador y agradecer por el cargo del señor alcalde a sus regidores a los funcionarios trabajadores y a la comisión organizadora que tiene la gran responsabilidad de acceder este reto ahí está muy bien parece que ya nuestro gran amigo Julio Araujo tiene en sus manos los resultados en el siguiente nivel y el hombre también se emociona porque está con gran responsabilidad llevando precisamente los resultados hoy como miembro del ejército de nuestra marina de guerra del Perú que tecnomio ha tenido la gran responsabilidad de calificar ahí está suscribiendo poniendo su firma a uno de los curados y por supuesto sus decisiones son inapelables como todas en competencia muy bien bien mientras esperamos el resultado final agradecer a los miembros del jurado calificador al oficial de mar primero Edson Mesa Olivera representante de la capitanía del puerto de pistola de la marina de guerra de Perú fuertes los aplausos para él también gracias al teniente coronel del ejército del Perú Guillermo Villarreal de las fuerzas armadas del ejército del Perú aplausos también para él y al tercer miembro jurado al técnico de primera Santos Rivas Pedro de las fuerzas armadas del ejército del Perú también aplausos para él resultados no hay mayores triángulos nivel primaria esta tarde segundo lugar con ciento veintinueve puntos para la institución nuestra señora de la concepción invitamos por favor a su director primaria estatal veinte uno ochenta y nueve veinte uno ochenta y nueve entonces vamos a ver con el primer lugar atención con ciento treinta y tres puntos inapelables para el centro de varones chau un alumno de insignia que tendría ganado y será un día inolvidable un momento trascendente en su vida cuando pasen los años se va a recordar que estuvo ganado de su director y de las autoridades y de las autoridades que hoy en día tiene pues la representación democrática de representar a su pueblo Walter Ruiz Manero Campos en su maestro canitano director Walter actual mirando para acá mirando para acá centro de varones nivel primario ganador al primer lugar vamos con más resultados bien damas y caballeros es menester brindarle un fuerte aplauso al centro de varones nivel primario muy bien alcalde mirando para acá damas y caballeros licenciado Walter Ruiz Manero Campos a esos tres niños que portan que posan con nuestro alcalde provincial Daniel Cándara en esta fiesta muy bien damas y caballeros un aplauso también se van llevando instrumentos para la banda ¿no? instrumentos de percusión definitivamente un aplauso los tamboretes sin bombo damas y caballeros continuamos siguiente adelante señoras y señores vamos ahora con nivel secundaria San Vicente de Cañete nivel secundaria segundo lugar el colegio en el segundo lugar institución educativa nuestra señora de la concepción los aplausos segundo lugar nivel secundaria el aplauso damas y caballeros para 2189 nuestra señora con la concepción ex-elemental de mujeres muy bien si la va a hacer entrega en este momento va el magister Juan Crisóstomo Manrique de la Cruz Gerente de Desarrollo Social y Humano definitivamente también volteese un instrumento para su banda un fuerte aplauso ahí está la foto del recuerdo licenciado magister Manrique debía estar ahí también la foto muy bien ya está continuamos maestro continúen gracias y viene a continuación señoras y señores ganador de este desfile en el nivel secundaria San Vicente Cañete primer lugar es el centro de balones bravo centro de balones bravo bravo segundo premio en la área ahora secundaria centro de balones bien ganados los chicos han marchado bien volteados volteados señoras y señores guanterluis este media vuelta media vuelta director del 2874 glorioso centro de balones cosechando otra vez lauro un fuerte aplauso para el 451 azueto azueto centro de balones 2874 Muy buena, muy buena Bien, la verdad que disculpen Pero no puedo evitar emocionarme también Estoy en el lugar de aquí De los hechos Centro de varones, ganadores Tanto en primer lugar Tanto en el nivel primario Como en el nivel secundario Primero puesto A ver, señoras y señores Vamos A ver, vamos a preguntar A nivel secundaria En los distritos de la provincia de Cayete Secundaria en particular Nivel secundaria Particular Ahí está, ahora sí Nivel secundaria particular Atención, segundo lugar El colegio Mater Christi Segundo lugar Mater Christi Nivel particular Príncipe Está buscando a su mamá Y la presentación Ahora vamos a A la premiación Bueno, primer lugar Nivel secundaria Privado El colegio ganador es El colegio Prolo Colegio Prolo El primer lugar Prolo Primer lugar Colegio secundario Privado Colegio Prolo La primera oportunidad Que han tenido De participar Y obtienen El primer lugar Muy bien El esfuerzo La confianza La perseverancia Van obteniendo ya Los logros Felicitaciones A colegio Prolo Es particular Yo no sé Mirando para acá Mirando para acá Mirando para acá Mirando para acá La gran sorpresa Creo que es una De sus primeras Felicitaciones En su historia Y en un día Tan importante Encantado Cierro Cuando estamos La reina De Cañete Ah perdón Ahí tenemos A la directora De la última Y otra noche Amigo Cuidado Me piso 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 Esto es muy importante Si ya viene La premiación Distrital De la provincia De Cañete Atención 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 Mientras tanto Hay que ir En este momento La gráfica Que te dice ¿Quieren que lo saques? ¿Quieren que lo saques? Un aplauso para Bruno Bien bien Señoras y señores Mira el secundario A ver ¿Quieren que lo saques? ¿Quieren que lo saques? Con los pelos y al menos Miren De frente al instituto Si has correcto El instituto ¿Quién color ahí? ¿Quieren que lo saques? ¿Quieren que lo saques? ¿Quieren que lo saques? ¿Quieren que lo saques? Damas y señores Señoras y señores Queremos indicar Una felicitación El Prolo ¡Qué bien! Atención El colegio celebrando El colegio del Prolo Establecido una Recepción oficial En el poliseo Pero antes Tengo que dar Nivel superior En nivel superior Segundo lugar Universidad De Cañete Segundo lugar Universidad de Cañete En nivel superior Por favor Ahí está llegando Universidad de Cañete En segundo lugar Juan Benriquez La reina de Cañete Podría estar Adelante Nuestra reina de Cañete Por favor Adelante Muy bien Cuidado con mi cabeza Caterin Primera Va a tener Guamanza Muy bien Va a ser entrega Damas y caballeros Señoras y señores ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Eso es! Porque estoy silbando La reina Está hecho ¡Felicidades! ¡No! Aquí me está ¡Primer lugar! ¡Eso! ¡Qué buen tema! Gracias Cañete ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Simpática la reina! ¡Simpática la reina! ¡Nivel superior! ¡Primer lugar! ¡Instituto Superior Pedagógico! ¡San José María Escribá de Balaguer! ¡Ah! ¡El Instituto Pedagógico! ¡Mi colegio! ¡Mi colegio! ¡Mi instituto! ¡Ese fue mi instituto! ¡Mi instituto! ¡Mi instituto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Majíster Manrique! ¡Majíster Juan Manrique! ¡Majíster! Creo que vamos a pedir justamente a la madre de nuestro alcalde para que sea quien entregue este reconocimiento Un fuerte aplauso para San José María Escribá de Balaguer y Alvaz Pedagógico ¡Muy bien! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Instituto Superior Pedagógico San José ¡Acá también hay cámaro! San José María Escribá de Balaguer ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien! 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 Yo todo celebro ¡Bien! Por favor, yo me voy a entrevistar y no quiero nadie que me siga Cada quien saque eso en esta parte Y de ahorita estoy hablando Señoras y señores Por especial encargo del señor alcalde Nuestras autoridades Regidores, autoridades de la región Sus prefectos Los invitamos a la recepción oficial Que se tendrá En el Coliseo Lolo Fernández Invitamos a nuestras autoridades e invitados A dirigirnos hacia el Coliseo Lolo Fernández A nuestras reinas también Para la recepción oficial Vamos a hablar brevemente con el alcalde En el nivel inicial Particular Y estatal Pueden acercarse para recoger San Gallarbete Muchas gracias Damas y caballeros A nombre de Richard Sánchez Alcalá Miguel Ángel García Bodo Ocana Marcelino Antonio Gapito Banco Señoras y señores ¿Qué le pareció? Muchas gracias Bueno, muy contento Porque se ha visto la participación De todos los distintos Que componen la presión Cañete Con una fecha muy importante Para todos los cañetanos Integridad y hermandad Felicidades también Usted por una buena gestión Que está haciendo aquí en Paná Muy buena Hola Marcelino Antonio Gapito Banco Con el corazón en las manos Y le dice Gracias a tu padre ¿Qué le pareció A la directora del UGEL? ¿Qué le ha parecido a usted? Desde el fin Bastante bonito Creo que es una fiesta Que celebramos En un plato De nuestra provincia Feliz adivisario Para todos los cañetanos Igual Felicidades Directora del UGEL 08 De Cañete Hola ¿Cómo estás? Vamos a ver Blanca Vicente ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido el desfile? Bueno, en realidad Para mí Todos han hecho este esfuerzo Y el desfile Ha estado muy bonito Todos los colegios Han tenido Su acto Es a respaldar Lamentablemente Siempre tiene que ver Un ganador Y creo que Ya para la próxima De repente Los demás También tengan la oportunidad Me parece Bastante Agradable De que hagan su esfuerzo Y que se logre De repente Un instrumento O algo para su colegio Para que ellos Lo puedan utilizar En ver Un saludo Para toda Cañete Por este 467 aniversario De corazón Mis saludos A toda la población Cañetana Por 467 Aniversario De la fundación Española De la Villa de Santa María Cañete Vaya Bendito Una y capital Del arte nacional Estoy contenta De participar En este evento Protocolar E identificarme Sobre todo Con mi provincia Y desde aquí Reafirmo Un compromiso Para seguir trabajando A favor del desarrollo De nuestra provincia Y de la región Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Blanca Vicente Consejera De la provincia De Cañete Bien Vamos a ver ¿Qué está pasando acá? 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 Feliz aniversario Cañete Que bueno Todo bajo la dirección De todo Walter Manero Y la suma de los profesores Incluso usted profesora Reconozco que Ponerle el alto A esta persona A ese personaje Que está haciendo daño A quienes se preparan Para competir No para estar Actuando de esa manera Ha desaparecido Ha desaparecido vivo No te preocupes Me parece muy bien Ya gracias Muy bien Entonces Ha sido el Colegio Centro de Barones Ganador De los primeros puestos Bien Gracias Gracias Ah Gracias No Gracias a usted Por bien Sí Todos los distritos Gracias Gracias Entrevista alcalde Este No sé si querrá Darnos entrevista El alcalde El alcalde Tiene diversas cosas Que hacer Sí No Bueno Nosotros vamos a retirar Vamos a ver a quien más Encontramos Por acá Para poder conversar Miren ustedes El clima realmente Está bastante Complejo ¿No? ¿Por qué? Porque hace un rato Sábado que nos moríamos De calor Y ahora hay un viento frío Pero estoy contenta De haber estado Disfrutando De este Gran evento Por el aniversario Nuestra provincia De Cañete Han participado La mayoría De distritos Amigo Vamos a seguir Haciendo entrevista Ojalá Venga el entrevista Señoras Un ratito Un ratito Estamos en entrevista Alcalde Buenas tardes Alcalde Ya Voy a terminar Sí Ajá El alcalde Tiene bastante Alcalde Alcalde Breve Sus palabras Sus palabras Digan whisky Gracias Molinos Muchas gracias 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 Buenas tardes Alcalde Felicitarlo Un bonito desfile Se logró El objetivo Un buen evento Sí Yo creo que dentro De todo Siempre Hay pequeños Percances Ustedes habrán visto Que lamentablemente Ya escapa De cualquier mano Del mejor organizador Creo que La misma ya Desesperación Por querer ver El evento Que ha estado Muy lindo Y yo creo Que ha sido Que mucha gente Ya de repente Ha optado Por querer meterse Por distintos lugares Y eso como que Ha ocasionado Un tema Un poquito De desorden Pero gracias A Dios Se pudo controlar Y estoy agradecido Pero que no se diga Que se cayó Los estrados No se ha caído Los estrados Para nada Solo se movía Hay una prevención Aparte de ustedes Sí, bastante Y más bien felicito A los amigos De Serenago Que trabajan con nosotros La policía nacional Que de inmediato Vino y reaccionó Es importante Que todos La policía nacional Iba a desfilar Pero dejó de desfilar Un momento Para venir Y apoyar a la gente Y eso es digno De saludar Y de dar a conocer Yo de verdad Muy contento De que Fuera de todos Los pequeños Percances Que puede haber También se reído Yo creo que Nos sentimos contentos De que han venido De distintos distritos Hoy día Creo que como nunca Han venido a colegios De distintos distritos Orgullosos Porque creo que Algunos nunca en su vida Han desfilado aquí En el aniversario De la provincia de Cañete Y hoy día contentos Porque yo siempre he dicho Que me trato siempre De darle la igualdad A todos O al menos trato De hacer lo posible Por eso yo les agradezco Bastante también a ustedes Que hayan estado con nosotros Cubriendo este evento Muy bonito Y que si hoy día Había un par de detalles El otro año ya tiene que ser Un poco mejor Alcalde Alguna reflexión Porque son 467 años Que cumplen La fundación De la vida de Santa María ¿Qué decir A todas las autoridades? Sí, bueno Yo lo único que invoco A todos mis hermanos Es poder trabajar Siempre en unión Lamentablemente Los tiempos van cambiando Y dice el dicho Que cuando un pueblo crece Rápidamente También crece De la mano Con la delincuencia Siempre es así Yo creo que un pueblo Cuando más crece También va de la mano Con la delincuencia No somos ajenos A esta realidad Y de una u otra manera Lo que yo les puedo Transmitir a todos mis hermanos Es que hoy No solamente Al alcalde de la provincia de Cañete Sino a todos los alcaldes De los distintos distritos Y creo que del Perú entero Si hablamos en general Estamos pasando Por una situación Que quizás En algún momento Muchas autoridades No han pasado Nosotros estamos siendo Golpeados por la delincuencia Pero tampoco No es que estamos derrotados Al contrario Yo creo que Cañete de inmediato Ha reaccionado Y se ha puesto de pie Y creo que todos juntos A una misma voz Estamos haciendo Un trabajo articulado Para hacer las cosas De una u otra manera En beneficio De los que vienen De graja